Felipe González comenzó recordando uno de varios intentos de reconciliación que se han hecho entre el Estado y las FARC, el del presidente Belisario Betancur en 1983. Con Belisario Betancur, de alguna forma, he estado, comillas, implicado en los esfuerzos de paz. Y por eso creo que con una cierta experiencia acumulada, estamos ante la mejor oportunidad. González se refirió a la guerrilla y la vigencia de sus motivaciones políticas de lucha. Una guerrilla con un fundamento originario, marxista, leninista, tiene una difícil cabida en el mundo actual. Sobre el expresidente Álvaro Uribe, González elogió su desempeño al frente de la política de seguridad. Yo creo que a Uribe se debe el que se haya producido el punto de inflexión en las relaciones de poder, entre el Estado y los insurgentes de distinto tipo. Felipe González fue presidente de España en 1982 a 1996, uno de los mandatos más largos de ese país.